Este no más es para que se den un quemón, aquí del charro y de mi bubada. Así sonaban las voces cuando el marquero llegó. Desencilló su cabal y se quitó su sombrero. Venía a pasarse la noche, con la más linda del puente. Este no más recién casado, salió a trabajar y crecí. Para poder y entrecer, por la mujer que quería. La muerte andaba y nadie la presentía. Estaba lloviendo fuerte, cuando el bochoso volvía. Por eso no, por el patrón, jugando el marquero lleva. Un relámpago al hundro, a los cuerpos en la cama. El odio seguió su mente, con odio más apuntada. Se oían detonaciones, hasta acabarse las balas. Quería cobrarse a pensar, eso era lo que él pensaba. Cuando le asumió el culpús, quiso morir de tristeza. Primero abrazó su esposa, después a su madre muerda. La belleza de la noche, le dio la luz en sorpresa. Su madre por la distancia, muy pocas veces lo he citado. La belleza de la noche, muy pocas veces lo he citado. La belleza de la noche, muy pocas veces lo he citado. Por eso durmieron juntas, por sentirse acompañadas. La belleza de la noche, muy pocas veces lo he citado. Se presentó la noche, por los acontecimientos. La belleza de la noche, muy pocas veces lo he citado. La belleza de la noche, muy pocas veces lo he citado. La belleza de la noche, muy pocas veces lo he citado.